Por primera vez la policía incauta un buque en lo que tiene que ver con delitos relacionados con hidrocarburos. De acuerdo con el director de la Dijini, el general José Luis Ramírez, es la primera vez que la policía se incauta de un buque de esas dimensiones que ustedes están viendo allí por delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos. Según la investigación de las autoridades en una mega redada, una extinción de dominio que supera los 1.3 billones de pesos, la Dijini de la policía explicó que allí el modo de delinquir de algunas estructuras era supuestamente robar el hidrocarburos, el crudo, en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en norte de Santander, y para eso después hacerlo legal, pues mezclarlo con crudo que habían obtenido de manera ilegal. Supuestamente allí el director de la Dijini señaló que ese buque que fue decomisado, incautado a una empresa, pues allí se movilizaban supuestamente los barriles de crudo que habrían sido obtenidos de manera ilegal. Así lo indicó el director de la Dijini. Dentro de los bienes que fueron objeto de extinción de dominio está un buque cisterna que está evaluado en aproximadamente 4 millones de dólares. Este buque era utilizado precisamente para transportar y mezclar ese combustible, ese petróleo legal con el ilegal y transportarlo hacia el exterior. Hay que señalar que la empresa dueña de este buque, Australian Bunker, pues le respondió a la policía y a través del siguiente comunicado señalan que la embarcación está detenida desde hace bastante tiempo por temas mecánicos que incluso están a la espera de repararlo. Hay que mencionar que la policía ha señalado a través de su director, el general José Luis Ramírez, que va a haber mano duro en contra de todas estas estructuras o empresas legales que utilizando esa apariencia de legalidad, pues suelen mezclar, dice el general Ramírez, sus actividades con algunas acciones ilegales. Es que por eso habrá una acción ofensiva en contra de esas compañías sin importar en qué ramo estén allí acondicionadas o en qué ramo se muevan. En este caso fue el de hidrocarburos. No se les olvide que para más información nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales o en semana.com.